¡Bienvenido! ¡Abre tus oídos! ¡Dejas de llevar la experiencia al máximo! ¡Los piesos de Sinaloa! ¡Los audios siguen sonando! ¡Una gente que el negocio estaba llegando! ¡Se abrieron las puertas del infierno! ¡Y el diablo nunca pásale pa' ver el flujo de California! ¡Y ya llega siendo ruido! ¡A cada rato miro tu retrato! ¡A tu rato estoy pensando! ¡Los chis! ¡A que escuchen los éxitos! ¡Dejas de llevar la experiencia al máximo! ¡Los piesos de Sinaloa! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero el de más arriba! ¡Ahora estoy muy montado! ¡A tu cariño de los ángeles que me lastima! ¡Los audios siguen sonando! ¡Los audios siguen sonando! ¡Los audios siguen sonando! ¡Ay, que desc必an sonando! ¡Los audios siguen sonando! ¡Los audios siguen sonando! ¡Gracias! 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 ¡Iniciamos quietos de Sinaloa! A veces se pone difícil la situación Pero no paro Desde donde seguí Ya levanta el tiempo a llegar hasta aquí En medio de todo reflexiones De mi pasado De mis manos De lo mucho que todos levantan llamo Es que me acuerdo que te iba a comer Es que me acuerdo Es que me acuerdo Que la pobreza nos hace sufrir Esos recuerdos Esos recuerdos Y ahora que puedo y que tengo Que amor le suelto Lo disfruto de celebrar Todos mis ojos Por muchos años Sin poder darme ningún lujo En medio de todo reflexiones De mi pasado Que amor le suelto Y ahora que puedo y que tengo Que amor le suelto Hoy recomiendo con el siguiente tema Para todas las ranzas Que van a empezar Esa noche Esa noche los vientos de Sinaloa Contentos Nuevamente sale en ese bonito lugar Compadre Nos vamos con el siguiente Para todos los borrachos Y los desmadrosos Compadre Se llama Chico a su madre Por andarte enamorado Y eso dice A su madre Chico a su madre Por andarte enamorado Nada más pa' que sepan Que no creo que hay un jugado Nada más pa' que sepan Que no creo que hay un jugado El que chico a su madre Fue mi pinche corazón El que chico a su madre Fue mi pinche corazón Por haberse fijado En una vieja del mundo Por haberse fijado En una vieja del mundo Tanta mujer bonita Que le amaron sus placeres Tanta mujer hermosa Que le amaron sus quereres Este pobre imbécil Se buscó una de las peores Este pobre imbécil Se buscó una de las peores A ver cómo le hacen Que se aguante el desgraciado A ver cómo le hacen Que se aguante el desgraciado Para que quiso a una Teniendo todo el ganado Para que quiso a una Teniendo todo el ganado Oye, salse a estos bonitos Seguimos para ustedes Con todo el cariño Compadre, nos vamos Con algo de violín viejón Y con papá Por acá Le cargó un poquito A la cordona del monitor Que le va bien un poquito Vamos contento Y al centro Me falta un poquito De volumen Por favor Nos vamos con esto Y se llama Hombres Hombres letales Para toda la raza Que le gustan los corridos Y eso dice Más o menos Así es En el idioma De Chilanova Oye, no más lejos Una sierra Compadre Para comenzar la guerra Para comenzar la guerra Tienes cinco hombres armados Armados hasta dos dientes Venidos a matar Matar al que se atraviese Estos son hombres letales Miren a lo que ellos tienen El objetivo que trae Está en la vida De la gente Se quiere meter Cuando uno desaparece Si encuentras un día ¡Cuancho! Se muere Porque se muere Una sierra Compadre Que arriba A los borrachos Sí, señor Unoscientos vecinos No aparecen El que sabe escuchar ruidos Al lo lejos de la sierra La gente ya se prepara Para comenzar la guerra Ahora vienen Conciados Los hombres letales Dicen Así no atraviesa nada Son expertos Con las armas Estudios militares Oberdos Se desconocen Esos hombres letales Pero ruidos Se escuchan Los cantos se retiraron Que eres solo de peligro Seguro los arrasaron Y aquí se meten con ellos Esto que les quede claro Hoy lo más cobarde Empezamos con los corridos Para toda la raza Que les gusta lo bonito Vamos a continuar Enviándonos a los brazos Nací para ser feliz Y voy a ser feliz Enviándonos a los brazos Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Para que perdene Mi lleno Con tanto Desperamento Porque la vida Porque la vida es Porque la vida es Porque la vida es Para gozarla Porque la vida es Porque la vida es Para disfrutarla Yo me quito La tristeza De las barrandas Ánimo 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 Tienes Que la vida es Que la vida es Seguro los arrasaron premios de cristianos No se muestra No se muestra Nací para ser feliz Y voy a ser feliz Hay que vivir el momento Y disfrutarlo contento Para que perder el tiempo Con tanto triste la vento Porque la vida es Porque la vida es para gozarla Porque la vida es Porque la vida es para disfrutarla Con tanto triste la venta ¡Ánimo, compadre! ¡Ay, qué besita para ustedes! ¡A la bocinata con Tosaico! ¿Por qué nos están pidiendo también un saludito?